Hola, me llamo Uri. ¿Pensaréis que soy una perra normal y corriente? Sí, pero no. Os cuento, soy una de esos cachorros entre todos mis hermanos y de entre ellas fui elegida para una misión. Uri es un perro residencial que vive en la residencia de Lizar Torre y desde pequeñita está siendo adiestrada para intervenir en terapias asistidas y como perro de servicio. Un perro de servicio es aquel que facilita las actividades de la vida diaria de una persona con movilidad reducida. Y uno de mis cometidos es acompañar a estas personas en sus actividades diarias. Las intervenciones asistidas son todas aquellas terapias en las que se incorpora un animal como elemento principal para trabajar habilidades tanto físicas como cognitivas y después evaluar los resultados. Me estimula en la terapia. Las terapias siempre tiene que haber un terapeuta, puesto que es el terapeuta el que establece un plan de tratamiento, ya sea en una sesión individual o en una sesión grupal. El mero hecho de estar pendiente de la progresión de Uri resulta una gran estimulación cognitiva para nosotros. En la terapia aporta un estímulo superpositivo. Es un animal vivo y al final a los usuarios promueve hacer habilidades físicas y cognitivas. Y a mí como terapeuta me ha sugerido todo un reto, pero bastante motivador. Creo que a veces los terapeutas nos convertimos en meros ejecutores de técnicas, perdemos un poco la pasión por la fisioterapia y creo que Uri me está haciendo ser mejor terapeuta. Y yo me estoy convirtiendo en una mejor perra gracias a que acompaño a personas con esclerosis múltiple. Me gusta cuidarla. El adiestramiento de Uri está siendo muy bueno, con lo cual me están poniendo las cosas muy fáciles. Pero el trabajar con un perro como terapeuta tiene sus dificultades. Primero, que es un perro, que no es un robot, con lo cual no puedo exigirle que sea perfecto y que haga todas las cosas como te las haría una máquina. Que eso también tiene sus cosas positivas, evidentemente. Y segundo, que la parte más importante de la terapia sea un animal vivo, a mí me hace tener la atención dividida entre las necesidades de los usuarios y las necesidades de Uri. Y entonces, quizás es lo más complicado, ¿no? Mi misión siempre ha sido acompañar a personas con esclerosis múltiple. Desde pequeña he tenido que aprender que hay momentos para trabajar y otros para disfrutar. Mis formadores me han enseñado que más vale un premio emocional que uno material. Ya veis que no me aburro estando aquí. Que entre lo bien que me lo paso con ellos, trabajando, jugando y lo bien que me tratan, no me imagino estando en mejor sitio. Este es mi hogar. Ahora os dejo que me llaman. Nos vemos por aquí.